Este jueves el Pleno del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó la creación de una maestría y doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio de la red universitaria. Este plan de estudios ofertará en el nuevo Centro Universitario de Tonalá a partir de agosto de este año. Este programa logrará profesionalizar recursos humanos en la creación de políticas eficientes de movilidad metropolitana. En Guadalajara, en tan solo 15 años se ha triplicado el parque vehicular. En 1997 había 1.509.000 automotores. Hoy ya se supera la cifra con 1.700.000. Es decir, en la zona metropolitana existen el doble de carros por persona que en el Distrito Federal. Además, también se aprobó la creación del Centro de Investigación y Certificación del Español como lengua extranjera y materna del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¡Gracias! ¡Gracias!